Casi todo el que tiene pelo largo sabe lo que son las horquetillas. Son difíciles de peinar y las puntas secas por todo lo largo estropean la apariencia, incluso con un muy buen corte de pelo. La razón de esto reside en varios factores. La coloración y el blanqueado del pelo. El tratamiento térmico o curling. Las bajas temperaturas, el sol. Y la razón más común, la falta de cuidado del cabello. Pero el deseo de tener un pelo largo y hermoso es inherente a cualquier chica. Olvidarse para siempre de las horquetillas se ha hecho posible gracias a boquilla HG Polishing. Este es un procedimiento nuevo y único que le permitirá eliminar de forma rápida y eficaz las horquetillas prácticamente en su totalidad, manteniendo la longitud máxima de su cabello. Durante el pulido se corta solo la punta de cada cabello, de 3 a 10 milímetros. Nuestra boquilla es adecuada para la mayoría de máquinas profesionales que permiten hacer un corte de calidad en ángulo recto. Gracias a esto, el efecto persiste durante un largo tiempo. Pulir los extremos. Este es un nuevo procedimiento, cuya eficacia ha sido confirmada por más de 30.000 peluquerías aplicando con éxito el pulido de puntas en su trabajo. La boquilla HG Polishing no es solo una herramienta, es un servicio de alta calidad, de alta demanda y eficiente para sus clientes del salón.